Para encontrarte y sin querer empecé a buscarte Entonces fue cuando vine a conocerte Mi único fin era solo enamorarte Felicidad has traído a mi vida Eres ideal, eres mi consentida He de vivir solo para complacerte Y quiero que estés convencida De que tú eres todo en mi vida Y que he nacido solo para ti Felicidad has traído a mi vida Eres ideal, eres mi consentida He de vivir solo para complacerte Y quiero que estés convencida De que tú eres todo en mi vida Y que he nacido solo para ti Felicidad has traído a mi vida Felicidad has traído a mi vida Y que tú eres todo en mi vida Y que he nacido solo para ti Felicidad has traído a mi vida Solo para ti, solo para ti, solo para ti.